Música Música Quiero volver, estuvo chido hacer el amor En el asunto detrás, alucinando más cada vez Y viajando a mi rastroide El final sobre la vida, un plan de atrás Y viajando a mi rastroide Quiero dejar tu rastro Quiero dejar tu rastro Pero no pude acumular La alma me se destroza lentamente Y viajando a mi rastroide 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 Nos preparamos para el Día del Padre, esta bonita tarde, lluviosa al parecer.